Se me ha escapado. Paso a otro. Si claro. Vamos a este. Tres kilómetros. Dos kilómetros. Uno. Uff, a ver si ya se ha tocado. Se está alejando. Dos kilómetros. Se está alejando. Dos pago 4,5. Pero si le he dado los dos, hombre. Bien entendido. Fuego, 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 fuego. ¡Aaah! ¡Maricabao! ¿No será? Si es que está ya para ralentarlo. Blanco abatido. Coronel, tengo un bandido en el radar. Blanco enemigo localizado. Fijadlo y disparad. Partido abatado. Cédico 2. Guardo el pulo. ¡Tápate! ¡Me lleva! Un par más. Hay que ponerte serios. Recibido. Acabemos de una vez. Fijado. Se me ha escapado. ¡Aaah! Se me ha escapado. ¡Ahora! Fin. Blanco abatido. ¡Destruida! A ver si se me ha escapado. A ver si se me ha escapado. Bandido abatido. Wargroup 2 a Red Moon 1. Me alegro de que nos apoyéis. Lo mismo digo, Warwolf. Como os decía, lo de antes... Ha cambiado bastante como era antes. Los Hayfombas. Necesitamos ayuda, Cogonel. Recibido, Lion. Allá vamos. Warwolf. Bandido sobre el campo petrolífero. Vamos hacia allá, jefe. Afirmativo. Caballería, el rescate. Lion, resistid. Vamos en camino. No se ve cuando traiga para seguir. A ver, mira. A ver, mira. A ver, mira. A ver, mira. Hola. Hola. Se me ha anunciado en nada. Ah, vale, vale. Muy bien. Misiles en el aire. Lion 4 a la derecha. Pase un viraje cerrado y me lo cargo. Me estoy acercando. Tres kilómetros. Eliminado. Hostia. Nada. Pues me veo que estás más alejadito. Cuatro. Los rebeldes van a por los campos petrolíferos. Dos. Recibido. Uno. 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 Bandido abajo a las tres. Vamos a los aviones enemigos sobre los yacimientos. Vamos a ayudaros, coronel. Retirir o recuo. Bien. Como tenemos mejores aviones, tocamos a más. Cada uno. Mejores aviones. Venga ya, hombre. Hostia, ¿estás arriba? Ya lo estoy viendo. ¡Quierta! Edit. Se ha librado. No me ha roto. Hoy no es tu día. No se me quiere escapar. No se me quiere escapar. ¡Fuera! Hostia. Bandidos. Arriba y abajo. A por cuáles vamos, que se les toca. De vez más de frente. Bien. Jerónimo. Bandido a bandido. Llevas uno en la cola. Tira a la derecha. No me limbo de él. Voy. Diga bandido. Bandido destruido. Warwolf 1. Gracias por ayudas. Red Moon 1 a Warwolf 1. El complejo apenas ha sufrido daños. Sí, sí. Pero aquí siguen bombardeando. Mando King Master a Warwolf 1. Hemos perdido los radares. Defensa fuera de juego. Nos están machacando. Warwolf. Solicitamos ayuda inmediata. Recibido. Escuadrilla Warwolf. Volved y proteger la base. Recibido. Aquí estamos, King Master. Tengo que proteger la base. ¡Ey! Lo han dejado todo destrozado. Vamos a por dos bandidos. Cierren los ojos y busquen refugio. Nos ocuparemos de estos payasos. Dos. Warwolf 1. Deja limpiar de bandidos el espacio aéreo de la base. Defensas neutralizadas. Aguanten. Ya vamos. De toda locura, jefe. Si, está tirado. Box 2. Picado. Fuera. Blanco abatido. Blanco abatido. ¡Sigue! Ya es mi última. Chúpate esa rebelde. Lo esquivo. No hay difícil de cierra aire. Repito, no tenemos difícil de cierra aire. No hay ni idea. Me sufrimos numeral tan bajas. No hay que ir, si os pasen por encima. Fuera. Blanco abatido. La verdad es que eso se me está haciendo un poquito fácil, eh. Se acelera y gira para generar un giro brujo. Pero si mira como esta ya en llama, hay todo caos. Hostia. ¡Ahí va! ¡Hostia! A ver, se las sigue volando ahí. Destruidos todos los bandidos sobre la base. Gracias, coronel. ¿Cuál es la situación? Estamos a punto de acabar, rititos. ¿Qué pasa? Llegan más bandidos. Nos vendría bien en una ayuda. Entendido. Escuadrilla Red Moon. Soy un montón. Red Moon a los mirables del campo petrolífero. Retirido. Hay muchísimo humo sobre los yacimientos. Y... Red. ¡La leche! Blanco fijado. No te vas a encampar ahora. ¡Fuera! 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 Aquí también va a caer. Y ya te tengo. Me llamo Tijerixa. Red Moon McMaster, las unidades de tierra no repose. Parece que le sale en tiempo. Ahí va. ¡Fuera! 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 Fuera. ¡Fuera! 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 ¡Fijado! ¡Voy a mirar! ¡Lion 1, tápate! ¡Se tiene enfilado! ¿La JTX? ¿Esto no me había encargado? ¡Líder del bandido! ¡ES杯! ¡Me la has jugado! ¡Más no podé! Bueno, no era para tanto Queda solamente 1 Y... ¡FUERA! ¡Está caído! Me he sacado un par de logros... ¡A los dos! Los bandidos huyen al este. ¡Vamos a perseguirlos! ¿Podríais ayudarnos, Warwolf? Warwolf 1, recibido Líder Red Moon, avión enemigo a frente Bien ¡FUERA! Y... ¡FUERA! ¡Lo tengo! ¡Hostia, macho! ¡Cámbiate rumbo! ¡Me manda este! Nada, muere Pero no sé por qué en mi alrededor veo a dos a la derecha Dos enemigos a la derecha Red Moon 4, se te acerca un avión enemigo ¡Sí, caminado! ¡Sí, caminado! Todavía me acuerdo de ese modelo La verdad es que era bastante tocho Bastante grande ¡Shhh! ¡Buah! Red Moon 1, te has adelantado mucho ¡No puedo protegerte! ¡Oh, no! Red Moon 1, ¿estás bien? Gats, ¿lo ves por ahí? Lo tengo que grabar Acércate a ver ¡Bien jefe! Palabla Red Moon 1, te han dañado ¡La apalancha no responde! ¡Ya va! ¡Se ha perdido el control! Red Moon, allá voy ¡Muchos! Y... ¡Entendido! ¡Vas a hacer el paracaídas! ¡Fuera! ¡Jos de lince! ¡Ahí está! ¡El paracaídas se ha desplegado! ¡King Master! ¡Aquí Warwolf 1! ¡Han abatido a un piloto! ¡Recibido, Warwolf! ¡Enviamos el equipo de rescate! Indicativo, Nomad 6-2, Nomad 6-3 ¡Lento! ¡Warwolf, aquí Nomad 6-2! ¡Vamos en camino! ¡Procurad despejarnos la zona! ¡Recibidos! ¡Estoy pegado! ¡Gefe! ¡Contactos en el radar al norte! ¡Vamos a hacer combats! ¡Van hacia la zona de aterrizaje de Red Moon! ¡Warwolf, recibido! ¡Cuidades enemigas en la zona! ¡Eliminanzas y abrid los pasos! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Voy a interversarlos y alejarlos de los helicópteros! ¡Eso es, Gat! ¡Me han dado! ¡Ahí va! ¡Ya, me persiguen! ¡Ven acá, chicos mí! ¡A ver si mudáis seguidme! ¡Fuego! ¡Top 2! ¡Uff! ¡No vas a ir a ningún sitio con ese cacharro! ¡Aquí os voy! ¡Top 2! ¡Top 2! ¡Uff! ¡Diana! ¡Bien hecho! ¡Siguiente! ¡Vinienta! ¡Joder! ¡Mierda! 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 ¡Vamos allá! ¡Vas a morir! ¡Piloto de ¡Mierda! 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 ¡Corre! Es que ya se está complicando esto bastante. Parecía fácil, pero ya... ¡Ya lo tengo! ¡Mierda! 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 ¡Guergo el fullo! ¡Bandido detrás de ti! ¿Cómo dirías que hay bandido detrás de mí? Hombre... No lo sabía... ¡Mierda! 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 ¡Está empillado! ¡Mierda! Me persigo uno, ya te he visto, ya lo tengo, bien, ya ha quedado uno, joder, de los míos ¿Cuánto hemos quedado? Fuera Venga, siguiente Fuera, 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 fuera Blanco abatido Bien Borbul faria a la vista, el tiro está despejado y no hay bandidos, gracias Eh, ya cumplida Red Moon 1, aparatos aliados, ¿me recibís? Illich Capitán Gutiérrez Si, ¿te encuentras bien? Me he torcido el tobillo al aterrizar, pero, mierda Red Moon Rebelde, se aproximan Rebelde es en tierra Aeronave, Apache Otra vez con el helicóptero 4GM Ah, mejor esta, si, 4GM Lanzando misión 들어가 Shoter a King Master Llegamos a Alpha Delta Todo bien Recibidos, shooter, escuadrilla Nomad en camino Van con unos minutos de retraso Reúnense con Nomad, procedan a rescatar al comandante Illich Esperamos Vale Al mano, me parece bien que el juego suficiente Quiero volver a revisar los sistemas, Jack Me ha parecido que los controles tardaban en responder Cuando quieras, Capitán Empezaremos volando hacia adelante Uf, querido, a veces se van a avanzar Parece que va bien Ahora nos toca retroceder Vale A la derecha, hay que mantenerse Vale A la izquierda, toca nivelarlo Vale Miremos la rotación Rota a la derecha Vale Rota a la izquierda Vale Me tiro Arriba Vale Descendamos A para bajar Y B para subir Está todo en su sitio Todo perfecto, Capitán Le daré a la palanca para expulsar la Carbonilla Iremos al norte a toda potencia Aquí llegan los pájaros con los muchachos, Delta Suter 1 a Black Hawks Escuadrilla Nomad, ¿qué tal me recibís? Nomad 6-1, alto y claro, Capitán 6-3, bien, Capitán Preparaos, muchachos Nomad 6-1 Vamos, sígueme Recibido Vale Escuadrilla Nomad Red Moon Se encuentra en el edificio de 4 plantas Vale Recibido Los Delta entrarán por la azotea y el terreno circundante Procurad apuntar con cuidado Blanco al frente Escuadrilla Suter, podéis atacar Vamos Pasa percunción, pasa, apantado Vamos, muestro Tía Nomad, atrás La zona está concurrida, la despejaremos 6-1, a la espera 6-3, quedó a la espera Misil, esquíbalos Fuego La verdad es que Nos han alcanzado Parece que es un blanco, parece que es un ataque Ataque Presión fallida Vale, puede estar fácil como parece esto 6-1 a la espera O sea, ahora me voy a embajar a la derecha 6-3 quedo a la espera Misil, esquívalo Bajo Ya, fuego a discreción Responde con fuego intenso Aguanta y elimínalo Capitán, descendamos A esta altitud es como si lleváramos pintado a una diana Usaré para usar algo más especial Eh, no, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Por arriba, por arriba, por arriba ¡Papate! ¡No, mierda! ¡Suter 1 está en autorotación! ¡Va a estrellarse! Vale, voy a reiniciar Escuadrilla Shooter, podéis atacar Vamos Nomads, atrás La zona está concurrida La despejaremos 6-1 a la espera 6-3 quedo a la espera Ya, fuego a discreción Responde con fuego intenso Aguanta y elimínalos Sigo a los blancos Bueno Dispare Usando a los blancos Si, eso es algo ¿Por qué me tienen que atacar a mí? Un especial así, que ya había dado antes Un especial así Misil, esquívalo Hay que recién hechos de evitar Si, gracias Sigue con estos tipos A ver Te hecha Ya están, ¿no? ¡Flanco eliminado! ¡Detecto enemigos! ¡Cuidado! 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 A esta altitud es como si lleváramos pintado a una diana. Hostil ubicado. Entendido. Aguantad ahí. Toma un regalito para que te lo lleve a la tumba. Sí, sí, pero no se lo lleva a la tumba. Lo demás es que solamente me ataca a mí. ¡Misil! ¡Misil! Grita si ves algún RPG. No quiero volver a casa a tarde. Entendido, Capitán. ¡Gápate! Ah, ya caí. ¡Gracias! ¡Gracias!